Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono marca Motorola modelo Moto G20 Formatear significa borrarlo todo, que quede limpio, como nuevo Este proceso va a borrar tus archivos, obviamente Después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono Este proceso lo debes de aplicar sí o sí para solucionar muchas fallas, muchos errores en el sistema Para hacer este proceso el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de asistente Enseguida presionamos el botón de bajar volumen sin soltar Y por último presionamos el botón de encendido o power sin soltarlos Aquí soltamos los botones, aparece este menú para que aparezca El menú oculto vamos a presionar botón de encendido sin soltar Y rápidamente presionamos botón de subir volumen Soltamos botones, aparece el menú Con botón de bajar volumen nos vamos hasta WIPI, Data, Factory, Reset y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a Factory, Data, Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono Listo, ya hemos terminado Para salir de aquí ustedes solamente presionen botón de encendido Y en este caso pues apago el teléfono porque lo enciendo en un rato después Listo, tu teléfono en este caso se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar hasta unos 10 minutos en arrancar Es normal ya que el asistente, el programa, el Android se está descomprimiendo Ya cuando inicies a mostrar el asistente de bienvenida Allí te vas a conectar a internet Y enseguida le vas a poner tu cuenta de Google que le vinculaste El cual es el correo de Play Store Si olvidaste ese correo lo que tienes que hacer ahora es quitar la cuenta de Google El cual es otro método distinto a este para eliminarla Si ocupas ayuda, yo tengo el método para quitar la cuenta de Google a este modelo y a muchos más Pero a cambio, te los puedo compartir Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación Pídeme los métodos en los comentarios Con gusto te los comparto Bueno gente, nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal